Sagrido, Jesús llevando así la pelota para pegarle al arco, levantó el cintro. ¡Gol! 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 Gol de Blumen, 83 minutos. Fernando Arizmendi aparece por atrás de todos y mete la pelota al fondo del arco. Para decir que Blumen le gana Real 1 a 0. Para decir que Blumen sigue en la pelea. Para decir que Blumen todavía quiere y piensa y sueña con una Copa Libertadores. Centro pasado apareció desde atrás. Todos preocupados en la marca en el centro. Y se despreocuparon de Arizmendi que venía desde atrás. Le pega de primera. Encuentra traspíes al guardameta. El balón al fondo de las mallas y está ganando Blumen por 1 a 0.